muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos a las puertas de creo del último capítulo de shadow war la segunda parte de shadow mordor y vamos a ver en qué acaba esto dice ahora nos toca pues la misión que se ha mencionado la luz y creo que es la última porque ya a partir de aquí bueno ya hasta que no tenemos esta misión no nos van a liberar nada acto 3 sombra y la llama es el último capítulo vamos a ver qué rico se refiere que ya tenemos nuestro propio ejército este es tu destino y si el duro espera les llevaremos la guerra conquistamos los fuertes de mordor pero aún no es nuestro el ejército de sauron avanza listo para destrozar hasta el último de nosotros pero no moriremos bajo su poder no servimos al señor oscuro partiremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para nosotros ustedes pelean por mordor ustedes pelean por el señor de la luz a la carga no ya no vamos no vamos ah send ¡Sarguen! ¡Oye! ¡Me preocupaba no volver a probar tu dulce carne! ¡Pero aquí estamos! ¡Tenemos a las estrellas de nuestro lado! ¡Basta de granatismo! ¡Al ataque! ¡Qué cabrones! ¡Sauron nos lanza todo su ejército! ¡Entonces lo perderá todo! ¡Súbranse a los oídos! ¡Más de daño! ¡Te quiero bajar! ¡Por los cadáveres! ¡Sin duda este es el final! ¡Pero no el mío! ¡Uy, lo siento! ¡Hagan un golpe! ¡Vaya, vaya! ¡La rodillarás! ¡Abandona a tu amo y sírveme! ¡Curo servirte! ¡Lucharé por ti! ¡El Tariel! ¡Apoya a los orcos! ¡Nunca pensé que escucharía esto! ¡Me llego de aquí! ¡Fue muy divertido derribarte tantas veces! ¡Pero me temo que esta será nuestra última batalla! ¡Haré que esta duela más que todas las anteriores! ¡Ay, extrañaré tus entrañas! ¡El Tariel! ¡Debemos avanzar! ¡Estoy avanzando! ¡Te preocupas por tus orcos! ¡Que sangre! ¡Estás... ¡No resistas! ¡Múrbor es nuestro! ¡Yo soy tu amo! ¡Seré tu elegido! ¡Cuidaré tus tripas! ¡Cero oportunidad! ¿Crees que es justo no darle a alguien una oportunidad? ¡No es justo! ¡No lo es! ¡No dar oportunidad! ¡No dar oportunidad! ¡Oye! ¡No soy nada! ¡Tu ejército pelea bien! ¡Para ser orcos! ¡Terminan el trabajo! ¡No hagas su tay. ¡Para ser ojo! ¡No se puede ser ojo! ¡No se puede ser ojo! ¡No se puede ser ojo! ¡Vamos! ¡La espalda afilada! Llegó la hora de bailar por última vez Los latidos de tu corazón Su ritmo acelerado Tus gritos Su alegre melodía No sé de qué hablas, loco, pero bueno ¡Avancen! ¡Se estás quemando, dijeron! ¡Quien plante mí! ¡Sí, yo! ¡Estreparé a todo el que te toque! Tu tiempo ha llegado, camión Todo lo que forjaste te condujo hasta aquí Estamos unidos en esta hermandad Este es el destino de los reyes Y los hombres ¿Qué será el mío? Néstor Kazuki Dice Dios mío, es el final Ya me mata este pendejo Ay, me salvo No, perro Pensé que... Ah, ya valió madre Puta madre, pensé que no me he salvado Me salvaron los orcos Todo está dicho Todo está dicho Todo está dicho Ahora ya tienen que empezar todo desde lejos No me esperaba yo un espectro ahí Bueno, a ver, no me... Bueno, a ver, no... Ay, Dios mío, otra vez Sauron nos lanza a todo su ejército Entonces lo perderá todo Tengo un uniforme ¡Pues señor, bienvenido! ¡No! ¡Pues señor, bienvenido! ¡Apoya a los orcos! ¡Nunca pensé que escuchara eso! ¡Néstor Kazuki! ¡Ah, Dios mío, santo! ¡Los orcos te ayudan! WTFJSJSJS Sí, sí, sí te ayudan los orcos De hecho, tengo mis propios orcos Los de color azul no son los míos Y está asqueroso De hecho puedo invocar al campo orcos Para que me ayuden Ven acá ¿Y tú crees que me importa? ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La madre! ¡Ah, ya me acordé que tengo que meterme en la madre! ¡Tu ejército pelea bien para ser orcos! Termina en el trabajo ¿Estás en serio? ¡Qué asqueroso espectro de mierda! ¡Ah, güey! Estaba usando la habilidad ¿Por qué no lo agarró? ¡No, pendejo! ¡Ya me mató! ¡Ah, otra vez! ¡Por el señor de la luz! ¡Por el señor de la luz! ¡Ah, madre! Esta aparición culera O no pelea normal Tienes que estar nada más Aguantándole los putos golpes Y se te atravesan los orcos Por eso quería pelear solo con él Porque luego El control del juego Luego no te No te defiende bien ¡Murí y él me trajo de vuelta! ¡Mira! En vez de marcarme un solo enemigo Me marca el montón ¡Mira! ¡Ah, catachigar a tu madre! ¡Avancen! ¡Feluda sus hermanos! ¡Moriste y te trajo de regreso! ¡Ya lo sabes! ¡Ven! ¡Apoya a los ojos! El señor oscuro Te volverá a calear ¡Ven acá! Tu viaje ha terminado señor Elf. Se acabó. Es miedo. Ah joder. Dos me bajaron del carrito buen. Güey le estoy poniendo la defensa que no me jodan. ¡Morí bien que trajo de vuelta! ¡Degreso a todo esto! ¿Dónde está el cuerpo? Güey te estoy poniendo la defensa asqueroso. ¡No! 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 Estoy poniendo la defensa, asqueroso de mierda. Ay, ahora este idiota. Deja de mamar. Ay, Dios mío. Cómo me cagan que estén cagando la verga estos putos. Ay, este hijo de la verga. No dejan de salir, weón. No, 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 no. Así, hijo de la verga. Cagar a tu madre. ¡Gracias! ¡Yo soy el señor del anillo! ¡Ups! ¡Ups! Así fue como se perdió en el agua y lo terminó agarrando gol. ¡Ups! 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 ¡Tú eres mío! ¡Ups! 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 No puedo permitir esto. ¡Isildur! ¡Te libero! ¡No! Encuentra la paz en la muerte ¿Por qué lo matas? Sauron, sus ejércitos serán míos Debemos destruir a Sauron Sauron no puede ser destruido Celebrimbor tiene razón Peleamos una y otra vez, pero el mal siempre vuelve Dalion, podemos terminar esto aquí Hay que asegurarnos De que Mordor vuelva a la luz, no a la oscuridad No pienso intercambiar a un señor oscuro por otro Esta no es la meta por la que he luchado Pero no eres el único que está luchando No, no lo es Bueno, yo soy el de cuerpo Me chupan tres huevos No se trata de tu confianza insignificante O la mía Esto se trata de restaurar el orden en Mordor En toda la Tierra Media El objetivo de tu lucha No eres más que un recipiente Existen otros La Dama Galadriel te envió aquí por una razón Y juntos Podemos someter a Sauron Podemos terminar Lo que nuestra gente empezó Aceptando Ah bueno, pues vete con ella Si Me vas a traicionar Te recuerdo que un anillo dominó a un señor oscuro ¿Dios está, Leon? Nuestros sacrificios no serán en vano Esta es la única forma Bueno, al menos murió tranquilo Uy, la araña Nos va a salvar Todos escogen un mando Hola Contempla el futuro que has forjado Un señor de la luz en lugar de un oscuro Hombre patético Te di la visión y aún no eres capaz de ver Me mostraste un destino Que no pude cambiar Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú forjaron un nuevo anillo de poder Vi el final de su camino Una batalla contra Sauron en la cima de Barad-Dur Y venciste Sauron fue esclavizado Y el señor de la luz tomó su lugar Los ejércitos de Mordor Marcharon bajo su estandarte Y la Tierra Media cayó ante sus pies Luché para evitar ese futuro Aquel que tú impediste Porque descubriste quién era verdaderamente Celebrimbor Es otro Chauro Pero visto de otra manera Tu guerra no ha terminado, Talion Ya sea un señor de la luz O un señor oscuro el que gobierne Barad-Dur Debemos mantener el equilibrio del poder O toda la Tierra Media caerá Minas Morgul Sí Desde aquí Podemos contener a Mordor ¿Cómo? No tenemos el anillo Bueno Una vez te pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion Abre los ojos Talion 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 Mientras tenga un soplo de vida Mi destino Está en mis manos Venga Ahora supongo que nos vamos a enfrentar a Kelebrimbo En el cuerpo de la chica Venga, donde todo comenzó, ahí va a terminar Debes tener piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres solo un hombre Yo soy uno Pero nosotros somos muchos A la verga Es que hay un oro que canto de la chica Miren, el mundo hará El pasar a ti Es pasar a ti ¿Qué es? ¡Gracias! 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 No puedes resistirte al llamado. Ah, no me marca dónde, joder. No puedes resistirte al llamado. 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 No puedes resistirte al prevalso. No puedes resistirte al llamado. 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 Sí vas de eso. This is tuyo. Un toename el llamado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Únete, hermano! No pertenezco a la oscuridad Y no soy tu hermano Verás de ahí sin peleas, sin peleas Resistes con todas tus fuerzas ¿Por qué? La Palantir es nuestra Minus Morgul es nuestra Pronto tú también lo serás Yo soy nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Señor Obscuro reclamará su premio El Señor Obscuro reclamará su premio Olvidarás tu dolor Tu vida Se alimentará de ti Llegó tu día, aparición Llegó tu día, aparición Únete, unete, unete Conocerás la verdadera inmortalidad ¡Halvió el Señor ¡Así, ¿verdad? ¡Halimos Morgul! ¡Cuándo! ¡Tú escogiste este camino! ¡No me retirás el mundo de los enrostros! ¡Olvidarás tu dolor! ¡Tu vida! ¡No puedes ver dentro de mí! ¡Nada queda de mi alma! ¡Entonces te deshierro! ¡Minas Mórbul es mía! Bueno, ya lo sacamos de Minas Mórbul. ¿Ahora? ¡Nada queda de mi alma! ¡Nada queda de mi alma! ¡No! ¡No! ¿Cauri? ¡Ah! ¡Ahora servirás al Señor de la Luz! ¡En el cuerpo de un elfo o un hombre, él es el mismo que le vimos! ¡Mór! 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 ¡Nunca había sentido tal poder! ¡Este es el poder del Señor de la Luz! ¡Las fuerzas de la oscuridad no pueden dañarme! ¡No tomarás nada más de mí! ¡Oh, qué carajo! ¡La Luz de Galadriel te consumirá! ¡A la segunda ya lo derrotó! ¡Diablo! ¡Es enorme! ¡Déreme y pierde la esperanza! ¡Hombre por culo! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No te someterás a mí! ¡Sé testigo del poder de los Galadrim! ¡Sé testigo del poder de los Galadrim! ¡No! estoy echivando ay no me jodas la luz de Galadriel se consumirá el Eugur bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol el Eugur dice eres un espíritu Gwyneth Black buena ahí está ya te cortaron el anillo se lo chingó Sauron y Celebrimbor se volvieron uno encerrados en una prisión de guerra perpetua un ojo de fuego que proyecta su sombra sobre Mordor Talion volvió a tomar la ciudad de Minas Morgul pero su guerra estaba lejos de terminarse su batalla más importante era contra su propia sombra y la torre al este para contener la oscuridad para salvar el mundo de los hombres agárrala son bueno vamos a ver el que llega el montarajo oscuro derrotaste al rey brujo y te convertiste en el señor de Minas Morgul de animar a los muertos y espectro del anillo de combate de Minas Morgul completa para desbloquear la mejora la edad eterna de la habilidad de animar a los muertos la tierra de las zonas Minas Morgul y la fortaleza de Morgul son tuyas sin embargo el ojo de fuego sobre Varadur está fijo sobre ti el anillo de Morgul y ver a orcos más poderosos a la serie verás tu fortaleza y aumenta el nivel de tus seguidores o domina a los invasores de nivel más alto recluta para fortalecer mantén a Morgul en un estado de guerra perpetuo solo entonces los pueblos libres la guerra de las ondas comienza y ningún gusto vamos a hacer oh oh spider Definde la puerta. Veamos que envió. Al final es una tontería porque se funcionan que Lebrimble y el otro güey. Se vuelve un ser de luz y de oscuridad. Es una tontera. En la tipa que envió Galadriel no sabemos si la mataron al final. Ah, por cierto, me dieron nuevas habilidades según. Espectro del anillo. Ah, armas mal. Ah, lo ven. Ah, lo ven. Ah. Gracias por ver el video. 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 Ya veré. A ver, armas. Nivel 50, venga. Nivel 50. 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 Ah, coño, que estos son los míos, ¿no? No, coño, que estos son los míos, a ver, a ver, a ver, ah, sí, vale, que sí los tengo, entonces son los míos, los míos son los azulitos, joder, a ver, vale, 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 ¡Gracias! 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 Vale, aquí sí lo tengo. Pero me falta esta. Completa las arenas de combate. Vale, me he completado las arenas de combate. Por eso no tengo la de defensiva. Igual me la pelan, ¿no? Digo yo. No sé, vos. La obscuridad debe ser contenida para que la Tierra Media pueda sobrevivir. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Néstor Kazuki. Dice. Si es online puedo probar para que juguemos la cosa. Lo tengo de estilo. Ah, no sé. Pero en lo de nadie es para jugar nada más uno contra otro, supongo. ¡Si, no sé! ¡Si, no sé! ¡Si, no sé! ¡Suscríbete! 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 Has tomado su ciudad, levantado a los muertos en su contra y contaminado Barad-Dur. Hace tiempo que te merecías un castigo. ¿Y cuántos más aquerosos? Néstor Kazuki. Dice. ¿Alguna vez pensaste en traer algún Harry Potter, sea el Legacy o los antiguos? Tengo el nuevo, pero no lo he terminado. No lo... Creo que no lo... Lo subí al canal, pero no lo terminé. ¡Uy! Deja de correr, repárate. No puedes ganar basura. Deja de correr. Ya sientes la maldición de Sardón. No hay nada. ¡No hay nada! ¡Lucharás a mi lado! Eso... ¡Soy tu elegido, Amu! ¡Contigo, señor de la luz! No, por el siguiente. El campo de entrenamiento está en nuestras manos, cada grito de ayuda, cada ferviente defensa no hace más que retrasar. No que digas. No, por el siguiente. No creo haber conocido a alguien que quisiera sufrir tanto como tú. Es como si quisiera ser transformado en alguien más puro. No, por el siguiente. No eres un experto. No, por el siguiente. Necesitas una cura. ¡Obedéceme! ¿Tú te unirás a mí? ¡Sí! ¡Trabajemos juntos! ¡Trabajemos juntos! ¡Te serviré, Edio! ¡Puérlenos! ¡Puérsela! ¡Puérsela! ¡Trabajemos juntos! ¡Puérselo! ¡Puérselo! ¡Sombra inquieta! ¡Es por eso! ¡Es por eso! humano, cuando recuperemos nuestro fuerte. Uy, che, que se me pasó la mano. Yo voy a reclutarlo, pero bueno, ya ni modo. ¿Pregunt quién? Mierda. No, no, no puedes rendirte ya. Quiero golpearte un poco más. Levántate, marco flojo. Bueno, a ver. Uy, mierda. Qué joder con ustedes, de veras. Hay que joderse. Ah, bueno, ya me curé. No, ya empezó con esas mamadas. Golpe de mierda, boom. Estoy muerto. Unos cuantos más, si eres un caer este fuerte y siempre tuvo potencial. Y ahora hay un caudillo más competente a cargo. Yo, será el orgullo de Mordor. un perdido. Un perdido. ¿Cuánto de tu destino te mostró Olas? Raña Ah, Bisnis Hay que matar a todos los cabrones Y de mi ejército no tengo a nadie ya Seguramente los perdí a todos ¿Dónde termina tu historia? ¿Quiércita? Bueno, sí tengo Voy a cargarme estos de aquí para que no me estén chingando la madre Mejor haberla perdido que Es más fácil, cuando tocas es más fácil porque no tienen que proteger tanto No tienen que enfrentarte a tantos enemigos Pero como lo son Las puedes matar uno por uno Es más fácil matarlos uno por uno No seré yo quien esté atrapado, Orko Sino tú Cualquiera de ustedes Tenemos un gran altyrano de la escuela ¿Qué? 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 Oh! Es como dicen La curiosidad mató al Targo En serio Pero eso de mierda Ven acá Es hora de jugar Muéstrame tus entrañas Tú vas primero Ok Está ahí arriba ¡No! 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 ¡Gracias! Más de este asqueroso de mierda ¿Quién sigue? ¡Gracias! ¡Ahí, el monstruo! ¡Arroteñate, ojo! Observa con qué rapidez y tranquilidad puedes encontrarte solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren, el tarco! Supongo que no es comida de su pueblo... Está hecho de puro hueso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el otro se me escapó por suerte no, ya va uy, papá si te alcance te voy a hacer pero comer mierda, cabrón no tengo que no corras, asqueroso adiós eso pasa cuando te metes conmigo, cabrón toc, toc lanzamos un par de rocas para llamar la atención del caudillo perdón fíjate uno de mí que no se me deshace ¡Puérame eso, Tarko! ¡Envíbelo a dentro! ¡El Tarko estúpido! ¡Vamos por él! ¡Ahora no te gusta eso! ¡Más allá! ¡Llegó hasta ahora! ¡Sí, ahora! ¡Sí, ahora! ¡Sí, ahora! ¡Cállense, ya fueron de los policías! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Pendejo! Lo maté por burro. No tenía que haberlo matado. Lanzamos un par de rocas para llamar la atención del caudillo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Por lo que le hiciste a Bruce. Es más, haré que parezca una suave caricia. Estás a cabo. Hay que esperar lo inesperado. ¡Puedo seguir todo el día! ¿Dónde salió? Hay que esperar lo inesperado. No te ves nada bien. Hay que esperar lo inesperado. Yo te perdí. ¿Dónde se miras? No te ves nada bien. ¡No te ves nada bien! No te ves nada bien. ¡No te ves nada bien! ¡No te ves nada bien! ¡No te ves nada bien! ¿Mientras recorres Mordor sin que nadie te detenga? Muy bien. Termina hoy como corresponde. ¡Orbruz! ¡A todos nos llega la hora! ¡A todos nos llega la hora! ¡Faremos de eso! ¡Ni siquiera! ¡A todos nos llega la hora! ¡Oh! ¡Ya me ha llegado! ¡A todos nos llega la hora! ¡No es divertido! ¡No es divertido! ¡No es divertido! ¡A más necesitamos las piedras esas! Lanzamos un par de rocas Para llamar la atención del caudillo Que no es en la puerta de aquí Yo pensé que era en la puerta de aquí ¡Cuidado! ¡Me he entrado! ¡Saca! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias para mí! ¡Basura! ¡Frente a frente! ¡Vaya cara la tuya! ¡Disfrutaré al cortarla y comérmela! ¡Vaya cara la tuya! ¡Vaya cara la tuya! ¡Mirado con las llamas! ¡Vaya cara la tuya! ¡Vaya cara la tuya! ¡Vaya cara la tuya! ¡Listo! Otro traidor más ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién sigue? Veamos como tus camaradas muertos tratan a su viejo amo ¡Regreso! ¿Ya te voy aferra? ¡Shir! ¡Eres�� no! ¡venesces! ¡¡Vale con las llamas! ¡¡Nueve con las llamas! ¡Apárense! ¡Apárense! ¡El Darko me persigue! ¡Apárense! ¡Feliz! ¡Cecho! ¡Cecho! ¡Tarde, temprano! ¡Te voy a encontrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha algo por aquí? ¡Aquí ya te veo! ¡Es un traidor! ¡Aquí ya te veo! 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 ¡Aque yo te veo! ¡Aquí ya te veo! Oh, la promesa de la alarma trae refuerzos rápidamente, solo si puedes alcanzarla. ¡Arrodíllate! ¡Eso es una enorme! ¡Bien! ¡Eso dolerá! ¡Nos calcinará! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sugari! ¡Aplausos! ¡Genial! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Venga, nos queda uno y vamos por la fortaleza. Esperad lo que es nuestro. Te ves delicioso. Ladrillo por ladrillo y orco por orco caerá el pequeño reinado del caudillo. No, 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 no. Si, si. Oh, si. ¿Crees que unũoruk puede beber, eh? No, 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 no. Si, si. Ah. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... ...inventario ¡Suscríbete! 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 ¡No se detengan! ¡No! ¡No! ¡Mátenlos a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arreglemos eso! ¡No cedan! ¡No te ricas tan rápido, Montaraz! ¡Inventamos nuevas jornalías! ¡Solo para ti! ¡No te ricas! ¡Ahora me servirás! Seguiré todas sus órdenes ¡Solidame los campos de ensayamiento! ¡Bien! Recuperaremos cada terreno que toquen ¡Háganlo! ¡Preparados, chicos! ¡Solidame los campos de ensayamiento! ¡Estoy de tu lado, amo! ¡Estás para chumar, señor presidente! ¡Alcanzar una vuelta por tu ciudad, señor! ¡Eso es un gusano! ¡Eso es el que te recuerda! ¡Soy en un bardo! ¡Encontrar rivales dignos! ¡Es arduo! ¡Eso es un gusano! ¡No te encontré! ¡Señor de los campos de ensayamiento! ¡No se acuerdan! ¡Vorgar y matar! ¡Se puede ir ahora! Pártanle los brazos. 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 Adiós, puta Nos lo quitaron una vez Nos recuperamos Las dificultades de enfrentar a nuestros oponentes Quienes nos enseñan que no se puede Contra la furia de nuestros ataques Quienes nos enseñan que no se puede ¿Cuánto de tu destino te mostró la araña? ¿Viste dónde termina tu historia? Bueno chicos, por aquí lo vamos a dejar Dos horitos casi de grabado Así que este video va a ser el más largo Pero es el más rico, ¿vale? Sobre todo porque hay bastante Bastante daño colateral Sobre todo eso Así que venga, venga Os dejo mostrado cuál es la siguiente misión Y nos vemos en el siguiente capítulo Vamos hacia acá Así que nada Espero haya gustado Yo soy Firme, despido Y nos vemos hasta la próxima Un fuerte beso Un abrazo Bueno Chau 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 Chau